Hoy hay un... es un comentario general que se hace en la gancho, hay un déficit muy muy grande de todo lo que es personal de caballerizas, son chicos que por ahí hay que hacerlos y no vienen con mucho conocimiento. ¿Cómo se hace para formar un equipo de trabajo bueno que se pueda prolongar en el tiempo ese éxito también? Es difícil, porque ahora creo que un tipo va a trabajar desvaliado porque no puede hacer otra cosa, no saben andar a caballo, no tienen un amor al caballo. Si yo pudiera, tendría a todas mujeres, porque a la mujer que va a trabajar con un caballo, normalmente le gusta el caballo. El variador hoy no son variadores, no son más variadores. Ahora depende de un montón de aprontadores porque no hay... la verdad que tampoco vivían bien antes, venían todos los correntinos que se habían andado a caballo, todo el interior, peones, pobrecitos. Sobrevivían en el estuvo, vivían en el estuvo, su vida era su caballo, no sé, dos caballos. Hoy, hoy no es así. Normalmente si te descuidaste, el tipo no le dio que comer. Nuevamente, se ha cambiado todo, creo que en todos los niveles, no en el estuvo, en todos los niveles. Hoy todo es difícil. El que tiene empleado, hoy es difícil. Hay una característica que tiene Roberto Pellegate, y todos, creo que todos acá las compartimos, es en el ojo que tiene muy particular pareja de caballo. Generalmente, si uno se remonta en el tiempo, muchos de esos huevos, algunos ya no tenían la mejor genética que uno podría aspirar. ¿Ese ojo especial se hizo? ¿Hay algo de intuición? ¿Aparte del conocimiento? ¿Cómo se hizo? No, no, no. Un poco de suerte, un poco. En realidad siempre compré la cabeza del león. O sea, nunca compré la cola del ratón. O sea, como no podía comprar, pues no tenía un patrón poderoso, siempre compré la cabeza de un aras chico. Siempre es mejor que lo que puedo comprar es la cola de un aras grande. O sea, eso no hay que hacer. Entonces, hoy tenés un aras chico con un pedre parecido y un lindo caballo. O sea, yo no creo que un gran pedrigue haga un caballo de carrera. O sea, el caballo de carrera es un caballo de carrera, ¿no? No el pedrigue, que como creador normalmente... El caballo es un caballo, normalmente es un caballo, ¿no? Como un auto, un diseño de un auto. O sea, no es un camello, por más pedrigue que sea, es un camello, no es un caballo. O sea, tiene que ver eso, ¿no? Un poco... Siempre compré un caballo. No es que yo quería comprar un pedrigue bueno y un caballo. Eso es imposible. Hay. Se dice, hay. Hay. Un gran pedrigue con un gran caballo, ¿no? Un diseño de caballo que a uno le gusta, a otro no. Pero eso nos pasó que los... Ahora no, ahora no. Pero los últimos, no sé, no tengo mucha memoria, seis años, siete años, ocho años, vean los sudafricanos, ¿cierto? A los aras grandes, los cinco mejores de la Bolengo, los cinco mejores de... En realidad, de todos los aras grandes, se fueron. Porque ellos podían comprar pedrigue y caballo. ¿Es cierto? Hay un comprador bueno de caballo ahí, que es Alejandro, ¿no? En realidad, bueno, compraba un tipo de origen, tiene que tener mucho origen, y ser un buen caballo. O sea, eso pasó que para acá no existía mucho ahora. No podíamos. No sé si nos perdimos un poco de eso. No sé si nos perdimos un poco de buenos caballos ahí. No sé. La verdad que no sé. Pero, nuevamente, nuevamente, hoy no tenemos caballos buenos. No son buenos los caballos. Los míos, invictos buenos, hoy, que creo que son buenos, no son buenos. Son buenos para acá. Esa es la realidad. Son buenos para acá. Nuevamente, tuve Paulino, la última invicta, era bueno, me pareció para acá. Para acá era bueno, para el chiquitito, qué sé yo. Era bueno para acá. Yo creo que tiene que cambiar, ¿viste? Me parece que el entrenador argentino, yo, personalmente, no soy un buen entrenador para el caso americano. Porque el caso americano, para mí, es diferente. Nuevamente, es un caso mucho más explosivo, mucho más musculoso. Tenemos una reta muy larga. Hubo un entrenador, un cabañero que empezó con la velocidad. En realidad, que fue la quebrada. O sea, un visionario de esta velocidad. ¿Por qué inventó la velocidad? Porque no podía competir con Comalal, Malagüe o Jodiago. Inventó la velocidad y nos fue llevando despacito a todos. Y empezamos con un caballo americano. Que, en realidad, es un caballo que es como un blindado, no es un caballo de carrera. ¿Qué es un caballo de carrera? Un caballo de carrera es un tipo de estilo de caballo que me gusta a mí. O sea, más largo, más liviano. Bueno, hoy, yo lo vi a Génesis y me dicen, mirá qué caballo. De un anca de un metro, un pecho de un metro. Digo, qué sé yo, en la rural hay de esto porque son... De verdad, los percherones, eran como los percherones. Digo, este era bueno, la verdad que no sé si era bueno. Allá es bueno. Porque, en realidad, yo tengo que un día ir a llevar un caballo que era invicto, que se llamaba Chebata, lo tenía acá. Yo era medio nuevo, entonces tenía récord de Palermo. Yo creía que no sé qué era el caballo, ¿no? Entonces, tuve un amigo médico y me decía, vamos a llevarlo a Estados Unidos. Le digo, vamos a llevarlo, ¿viste? Y yo decía, hoy se me ha decidido, ¿a dónde voy a llevar? Pero en ese momento yo tenía entusiasmo. Y bueno, vamos a llevarlo. Empiezan a hablar de millones, millones, millones. Digo, qué sé yo, un millón de pesos, un millón de dólares. Y en eso me pasó, ¿no? En realidad, un bolsón de gimnasia de eso, Adidas, caben 800 mil dólares. Che, hasta el toque. Y el tipo te cuenta que hay una maquinita, viste, que hace... Da como una hora ahí. Y el tipo dice, no es nada, 800 mil dólares. Viste, nosotros pedimos 800 mil dólares. Vos estás una hora que te cuentan 800 mil dólares, la verdad. Y te llenan un barijón de guita que no saben dónde meter. Entonces, fui a Estados Unidos, ¿no? Fui a Estados Unidos con la ilusión, qué sé yo, creo que hablé a Julio Pena, ¿qué se llama? En realidad, para ver al Bocha Pena. Luego, al Bocha Pena, un cajetillita, el tipo me recibió. Yo le digo, decirle quién soy. Le dije a Julio, decirle quién soy. Porque este tipo va a decir, este boludón, ¿quién lo conoce? Era argentino. Entonces, el tipo se ve que le dijo bien, me dice, no, yo sé que no es usted, pelegata. Le digo, yo tengo un caballito. El tipo dice, mire, lo callo argentino acá. Ay, bien pesado mal, y yo entreme. Pero yo no le voy a decir lo que son los que hacen. Usted vaya a las carreras y mire, si usted cree que está dentro de la categoría, traiga lo el caballo. Entonces, me fui con mi amigo a las carreras ahí, que yo no juego a las carreras, no es que no jugaba, no soy mentiroso. Ahora no juego, en un tiempo jugaba. Entonces, en realidad, los tipos te sientan en una mesa, pero viene un brazal y te datea el tipo. Hoy gana este porque lo corre tal choque, y vos salís jugando. El tipo al final te hacen jugar. Ah, bueno, qué sé yo, veo una categoría de potrillo de dos años, en Belmont, en Belmont Park, no, qué sé yo. Ah, mire, en 19 y pico, iban los primeros 420. El mío creo que no puede seguir el último, puede estar acá. Y vamos a rajar para otro lado. En realidad, me vine de acá. Me vine para acá, menos mal que se lo vendía a Bullrich, qué sé yo. Lo toco en el camino, pero se fue en el camino. Todavía estaría mangando yo ahí en Estados Unidos, pegado con la deuda del pobre caballo. Esa es por ahí la razón que nos llevó a convertirse en el pezón 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 en el pezón. No, porque yo vendo todo. Mi señora no la vendo. Yo no la cobro. No, yo creo que el caballo tiene una, a ver, una, tiene un límite, un caballo tiene un límite. O sea, la experiencia me da que un potrillo va subiendo en un nivel. Después, la verdad, se normaliza, llega a su nivel y después la velocidad es que baja. Tenemos un poco, un poco, por el traen y un poco por la alimentación y un poco porque, no sé, a mí me ha pasado con algunos caballos, normalmente que se pasan de traen y no sé qué pasa, no vuelven los caballos, no vuelven. Yo vi dos caballos, creo que últimamente, el Garufo, el caballo sesional, que se dio hasta que da correo, y este de Gará, que tenía ocho años y seguía atropellando fuerte. Pero hay dos en, ¿en cuántos años? ¿Veinte años? No lo sé. A siete los caballos no aguantan. Entonces, yo siempre soy vendedor porque cuando está subiendo hay que vender. O sea, uno tiene que vender cuando al caballo le duele venderlo porque es el caballo que hoy se vende. Cuando vos lo querés vender nadie te lo compra. Entonces, siempre vendí al precio que, que normalmente la gente, hay un mercado, ¿cierto? Hoy hay un mercado malo, muy malo. Realmente hoy estamos medio jodidos. Entonces, el mercado te dice que un caballo que valía trescientos, cuatrocientos, hoy si me dan cientos, a mí se lo doy. Realmente que hoy casi no hay eso, ¿no? Ya. Voy ya, los tengo todos adentro, los boces, ahí los miro, los miro y digo, ¿cuándo te va, querido vos? Porque estoy esperando que pierda. Ahora corre la prosa, me parten el do y dios, ¿sale? Pero hoy no lo compra nadie, así que hay que seguir corriendo. Quería entrar un poquito en el tema del jockey, de elección de los jockeys. Generalmente, en los últimos años, usted formó prácticamente el jockey a su gusto. O sea, en el caso de Juan, que lo agarró de chiquito, llegó a donde está hoy. Eduardo de Apagón, cuando no era demasiado conocido, también lo tomó en su mayorista. Jorge de Bolivia. ¿Está obligado a formar un jockey a su gusto, por no poder contar con un parero, con un patríguez en su momento, con una carrera? Sí, vos lo tenés que hacer. Hoy de Ruiz Díaz es un bastante buen jockey. A mí me gusta Ruiz Díaz. Noriega, por supuesto, hice Calvente. Jockey bastante bueno. Ahí sí que, no sé, creo que no hay más. Ahí sí que, no sé, creo que no hay más.